Ya se jugó la jornada 17 del torneo de clausura y el municipal Pérez Celedón es el equipo que suma la mayor cantidad de rojas y por ende la mayor cantidad de expulsados. El sábado pasado en casa en el partido contra la Liga Deportiva Alajuelense en la primera parte del compromiso se dieron dos expulsiones, Johan Cortés y Joshua Parra, lo cual dejó al conjunto con menos jugadores en el terreno de juego. Con esto ya son 10 jugadores de los guerreros del sur que fueron expulsados. Esta situación molesta a su director técnico Luis Marín, quien cuestionó el arbitraje pues dijo no entender por qué le sacaron estos dos jugadores. Nunca hablo de los árbitros, nunca, pero ya es demasiado, lo de Cristian Reyes no era expulsión y le meten tres partidos, ahora nos vuelven a expulsar a dos. La otra no sé, no puedo decir si fue roja o no, la otra no la ha visto, no sé, pero me parece muy precipitado también, es decir, ya con la intención de expulsar. Todo es expulsión, todo es expulsión en este país y eso no puede ser y afecta muchísimo. ¿Qué podemos hacer después de las expulsiones? ¿Qué podemos hacer? Es frustrante para mí. No podemos competir con dos hombres menos contra la abuela a los 12 minutos, 13 minutos. Yo sé que también hemos cometido errores, mi equipo me ha cometido errores, los jugadores han cometido errores en expulsiones tontas, lo reconozco, como allá en San Carlos, que hubieron dos expulsiones también a los 12 minutos y eran expulsiones clarísimas. Pero hoy yo no sé qué pasó, no siento qué pasó. Entonces ya, ¿qué puedo decir? En esa parte, después de eso, el partido tratamos de hacer lo que pudimos hacer, aguantar estratégicamente, tácticamente, con orden, tratando de aguantar ahí contra un rival que es pesado, que es uno de los rivales que también tiene buenos jugadores y que ofensivamente es complicado contener. Y nosotros con dos hombres menos, pues fue difícil. Lucharon los muchachos, se esforzaron, hicieron lo que pudieron, pero bueno, nosotros no estamos jugando la vida. Es que eso es lo que la gente no entiende. Reconoce que en otros partidos hubo equivocaciones, pero las expulsiones del sábado no se debían dar. Nos estamos jugando la vida y vienen personas que hacen cosas que dicen, no, sí, tal vez me equivoqué. Y sí, tal vez me equivoqué, pero ya yo tengo dos hombres menos. Yo tengo dos hombres menos, ¿ahora cómo compito contra el rival? Y eso es lo que pasó, y eso es lo que me tiene molesto. Entonces, puede ser que en otros partidos, vuelvo y repito, nos hemos equivocado. Pero hoy siento que no, siento que no era para las expulsiones tan precipitadas. Lo de las expulsiones sí, ha sido una variable que desgraciadamente, como lo digo, nos ha afectado muchísimo. Y muchas de ellas sí, reconozco, por culpa nuestra. Es decir, reconozco que muchas han sido por culpa nuestra, otras no. Creo que hay otras que no. Pero definitivamente es algo que nos ha afectado muchísimo. La mayoría de los partidos que hemos perdido hemos tenido expulsiones, por no decir casi que todos. Entonces ya eso es una variable grandísima para nosotros, muy complicada. Nos toca ahora enfocarnos en el futuro. El futuro es cinco finales para nosotros, para poder salvar este equipo en la lucha esa que estamos de alejarnos de la zona de descenso. Marín pide calma a sus jugadores para que no tengan afectaciones, pues al contar con jugadores expulsados afecta la convocatoria para el siguiente partido. Tener calma, tener tranquilidad, que no perder la cabeza, que tenemos que unirnos para el cierre, porque es lo que nos toca. Y saber que, como les he dicho a ellos, es que la expulsión no solo afecta en el partido en sí, lo que pasa es que afecta también al partido siguiente, porque tenemos menos jugadores para escoger, menos cantidad de armas para poder luchar. Entonces es un tema también que no solo afecta la parte esta del partido de hoy, sino también lo que viene. Entonces tenemos que mantener la calma, tenemos que tener la tranquilidad en esa parte, confiar en el trabajo que hemos venido haciendo, y sobre todo, como me estás diciendo, hemos sido el equipo de más expulsiones, ya lo hemos hablado, lo hemos dialogado, hemos tratado de hablar con ellos, de que entiendan la afectación que hemos tenido por lo que se ha presentado, y a la conmoción del filtraje que analice el tema. Es decir, yo a veces veo que son muy, a ver, muy rápido para sacar amarillas, para sacar expulsiones, para sacar rojas, muy rápido. Es decir, no, 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 no te perdonan absolutamente nada. Es decir, un choque ya amarillo, otro ya, alguien hizo, dijo, ah, y ya le sacan amarilla. Es decir, muy, muy quisquilloso, yo creo que es demasiado, es demasiado. Es decir, uno entiende que si se falta el respeto, que si algo pasó fuera de lo normal, pues que tomen decisiones, pero a veces yo los veo muy a la defensiva. Lo que yo noto es que ya están a la defensiva, que cualquier cosita amarilla, cualquier cosita roja, y eso no puede ser, eso no es el fútbol, el fútbol es de contacto también, hay gente caliente dentro de la cancha, hay que saber manejar las emociones, el árbitro es el que tiene que saber manejar, es el que tiene que estar más tranquilo. Ahora, los guerreros del sur se preparan para ese viernes 14 de abril, que reciben al Santos a partir de las 7 de la noche.